... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más Albracerillo, gracias por estar ahí en su televisión de cercanía, en las televisiones del Grupo Cadena Media donde vamos a analizar cómo es habitual la actualidad, lo que es noticia en esta última semana del invierno y que da paso a la primavera. Y quiero empezar haciendo una reflexión que quizá ustedes también estén haciendo en los últimos días cuando, como yo, están asistiendo al lamentable espectáculo que nos está ofreciendo la política española. Me refiero a la política y los políticos de carácter nacional que cada día se enzarzan en discusiones, polémicas, disputas y broncas diarias en una competición que ya no tiene fin, a la que nadie pone ni coto ni freno y que, mucho me temo, y créanme, viendo lo que estamos viendo, no es descabellado, pueda llegar incluso a las manos como ocurre en otros parlamentos, en otros países. Ya lo han escrito y reflejado en algunas columnas de opinión que algún día terminan a leches, como se suele decir en este país, castizamente. Y es que llevamos ya muchas jornadas presenciando que la política nacional se ha convertido en una batalla campal de acusaciones entre PSOE y PP, entre PP y PSOE. Para saber por qué pasan estas cosas y para analizarlo, cuento hoy con la inestimable presencia del periodista del diario ABC, Antonio González Jerez. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. También del profesor don Antonio Guillán, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y del también profesor, analista y articulista, Nacho Ruiz, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenidos a los tres. Toda la bronca política tiene que ver con la puesta en marcha y posterior votación de una ley de amnistía promovida, sobre todo por el gobierno, por el denominado caso coldo, que implica de momento y presuntamente algún cargo o excargo del PSOE, como el hoy diputado del Grupo Mixto, el valenciano José Luis Ábalos, y el caso del presunto fraude de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que enfrenta a la dirigente del PP y a muchos de sus compañeros de partido, incluido su líder fijo, con políticos del PSOE, de otros partidos y con ministros y con ministras del gobierno socialista. Antonio, ¿es la misma reflexión la que yo estoy haciendo que tú te haces? Pues sí, yo además definiría esta situación política actual como la nueva pandemia. Pasamos una pandemia sanitaria difícil y complicada y ahora estamos en una pandemia política, como no habíamos conocido, porque se están sobrepasando determinados límites que la verdad que la capacidad de sorpresa se ha anulado. Además, fíjate que muy cerca, muy cerca de nosotros, tenemos otro país, que es Portugal, recordad que ha habido unas elecciones, porque el presidente anterior estaba supuestamente afectado por algún tipo de corrupción, que no está totalmente aclarado si es así o no, y convocó elecciones. ¿Alguien se imagina eso en España en este momento? ¿Por qué en España no dimiten, Antonio? ¿Por qué esto de dimitir, el verbo dimitir, no le conjugan? Bueno, eso hay que preguntárselo a los políticos actuales, que son los responsables. Entonces, ¿quién está en el gobierno en los últimos años? Pues el señor Pedro Sánchez, que no ha dimitido por más que han salido escándalos uno detrás de otro. Y hemos llegado a la aprobación de la ley desde el punto de vista más ignominiosa, por la desigualdad que crea en el país. Entonces, si con este tipo de cuestiones encima de la mesa no se dimite, la gente se pregunta, ¿qué tiene que pasar para que suceda eso? Vamos a ver a mi izquierda y a la derecha de sus pantallas, Antonio, ya en el profesor, que analiza muy bien estas cosas, si cree de verdad que hay bronca, como yo pienso, como estamos viendo en los telediarios, en los informativos habitualmente, si hay una bronca permanente, una batalla campal entre Partido Popular, entre Partido Socialista y viceversa, con todos estos casos de presunta corrupción. Porque luego os voy a preguntar, y vamos a escuchar hoy a la gente también en el braserillo, qué es lo que piensan ustedes, la ciudadanía, la calle, cuando hay otros muchos problemas en España. ¿Cuál es tu reflexión, Antonio? Pues yo creo que no hay una bronca que sea muy diferente de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de la democracia. No entro ya a valorar lo que hay interior, pero yo me acuerdo cuando Guerra le decía a Suárez, aquello de Taur del Mississippi, ya que era llamarle a alguien algo gordo, o cuando en la época de González Anár, váyase señor González, quiero decir que también estaban permanentemente con el suspiro para que se fuera el otro, después pues con Zapatero, excuso decir que pasó lo mismo, y con Rajoy pues hasta hubo una moción de censura a partir de unos líos. Lo que pasa es que ahora, digamos que tenemos, por la amplitud que hay en las redes, de que todos opinamos, todos hablamos, todos tenemos altavoces, los medios de comunicación, pues más que análisis... Hay más medios de comunicación. Hacen espectáculo. Y ahora hay siete partidos que imponen su voluntad, que es la gran diferencia. Yo hablaba solo del lío que hay. ¿Crees que es algo normal y que tenemos que asumir los ciudadanos? Lo que entiendo es que la lucha por el poder ahora es por flecos muy pequeños, no hay poderes fuertes y asentados, entonces hay que socavar al contrario, sea como sea. Entonces, como lo que llega a la gente es el mensaje pequeño y lo espectacular, más que el argumento, pues los políticos van al mensaje, al flechazo y más que a un argumento político, para convencer al otro, ¿no? Y es lo que está pasando. Por lo tanto, es peor la calidad política. Don Nacho. Uno de los problemas es la bajada de nivel en el debate político y la bajada de nivel nos lleva a que si en las tertulias que nos encontramos con algunos marcados sesgos ideológicos... Exceptuando esta, de verdad, sería. Aquí aparece Ábalos. Hay aquí niveles. Con ese nivel, pues claro, entonces ya que te vas a esperar. Y si ese nivel es el que luego tienes que extrapolar, pues cómo vas a esperar que sepa hacer la conjugación del verbo dimitir, pues imposible. Cuando hablas de nivel, Nacho, ¿a qué te refieres? Me refiero a conocimiento, a cultura, a educación, vocabulario, porque, como ha dicho ahora el profesor, Tawur del Mississippi. Hay muchos que no sabrán ni qué es un Tawur. Entonces, claro. Pero sí que es cierto que esto viene de unos años en los que, a partir de la acampada que se hizo en Madrid, el 15M, ese movimiento en el que el nivel se ha llevado a ese espectáculo, en el que se utilizan las redes sociales como un arma arrojadiza. Y no solo eso, sino que además se ha perdido el respeto, se ha perdido la distancia y de ahí vinieron los escraches y de ahí ha venido el acoso a los políticos de un partido político, más que el arco de la izquierda. Y a partir de ese momento se ha hecho tan tangible la cercanía con un político que en cualquier momento le faltan al respeto y nos vamos a encontrar un día con alguna sorpresa desagradable. Porque se ha bajado el nivel y sobre todo el respeto hacia ese debate político en el que yo recuerdo que esos grandes debates que había en la televisión y que hemos crecido con ellos en la televisión pública y que teníamos que ver porque nuestros padres no había opción, no había 10, 15, 20 canales para poder elegir. Y hoy te encuentras con que en lugar de ver el debate de los políticos, lo que ves es el debate de los que opinan, de los que no están viendo el debate político en función de su propio criterio y faltando sobre todo a la profundidad del mensaje, al conocimiento y a la educación y a ese argumento político real para ver cómo podemos cambiar la forma de vida. El debate político era el que hacía en el programa de Balbín, que lo recordaréis, ¿no? La clave. De ahí se hablaba de política con educación, con argumentos... Y mientras se fumaba un cigarro. Y con una alta dosis de educación y de respeto. De respeto, de ahí hablaba Carrillo... O sea, es que Nacho ha citado una cuestión que es fundamental, que yo también le he apuntado, que es el nivel, el nivel político. O sea, es la vicepresidenta segunda del gobierno hablando de cuestiones como a las 11 de la noche y que dejar de cenar y demás y cosas por el estilo. Pero no es una cuestión de nivel. Luego tienes a Oscar Puente, que se dedica a tuitear... En lugar de gestionar su ministerio, que tiene un presupuesto increíble, pues se dedica a denostar a través de las redes sociales. Es que se pasa muchas horas en eso. Y si pasa muchas horas en el Twitter denostando a periodistas, lógicamente no lo empleas en gestionar. Con lo cual es complicado que avancemos. Yo no creo que sea una cuestión de nivel, porque considero que la mayoría de los políticos que hablan tienen el nivel. Todos tienen... son universitarios prácticamente todos ellos. O sea, que... Bueno, bueno, bueno. Muchos de ellos. Muchos de ellos. Bueno, Antonio, habría que mirar el currículum. Bueno, bueno, bueno. Y por ejemplo, del que han encontrado la amnistía. Te pongo un ejemplo solo. Si por nivel... Considero que la presidenta de la Comunidad de Madrid es universitaria, no es licenciada en periodismo hasta donde yo llego. Pero si públicamente dice el presidente del gobierno de España que es un hijo de fruta, pues me parece que no es una cuestión de que sea una inculta. Es una cuestión de que cambia un registro de una manera intencionada a un nivel bajo uno. Y eso lo están haciendo todos. Señor presidente, en un comentario para sí misma, que le grabaron las... En el palco. En el palco, que estaba sola. Y que nadie tenía por qué estar viendo lo que ella decía. Me parece que... Bueno, pero después se han hecho campañas. Pero después se han hecho campañas. Y la señora Ayuso, que dijo eso, ha demostrado también una trayectoria. Si se han hecho camisetas y cazas para... Ayuso ha demostrado una trayectoria de gestión. Y además la han reelegido por mayoría. Es decir, que no la han analizado por una frase que dijo allí en el Congreso de los Diputados. La han analizado por su gestión. Y ganó una mayoría absoluta. Si hubiera sido un desastre, no hubiera tenido esa mayoría absoluta. Es obvio. En cambio, los que yo te he dicho anteriormente... Democracia y ética. O sea, votos y ética. No lo pondría yo en la misma balanza. ¿De acuerdo? O sea, podemos analizar... A uno le pueden votar, pero eso no te da bastante de corso. ¿Cómo calificar a los votantes de inectos también? Es decir, algún criterio tendrán los votantes. Es muy interesante este debate. Porque Antonio ha introducido que esto ocurría hace ya muchos años. Y Nacho habla de cierto nivel que se precisa para personas que van a votar leyes... Son compatibles. Que van a elegir... Bueno, no van a legislar, pero van a ser parte de esa legislación. Y en definitiva, como ellos dicen, que se les llena la boca decir que son los padres de la patria. Y todas las decisiones pasan por el Congreso de los Diputados. Os pregunto. Estaba recolando a La Bordeta. A un hombre, intelectualmente, cantautor, culturalmente muy avanzado, una persona que podríamos estar o no de acuerdo, Anguita, por ejemplo. El propio Arnar al que ha citado Antonio Illas, las palabras estas de hijo de insultos, o por ejemplo Rufián salir con una fotocopiadora, o lo de la cal viva, o con las camisetas... Esto no ocurría antes. ¿Tú te acuerdas del presidente de la Primera República? Por favor, yo lo he nacido. Antonio, Antonio. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Estamos hablando de lo que... Antonio, ¿qué os parece? O sea, ha cambiado tanto el nivel de la época de... Bueno, La Bordeta, me parece, era un poeta. Sí. Oscar Puente, que dijo de Ayuso, sobre que se acostaba con... ¿Con el testaferro con derecho a roce? A roce, efectivamente. Si lo hubiera dicho alguien de... Es que si el ministro de fomento de infraestructura te dice su máxima, digamos, expresión o noticia que sugiere es que tiene derecho a roce, ya me dirás tú. A ver, vamos, pero vamos a lo importante ahora, Nacho, Antonio. Sí, Nacho. Lo importante de todo esto es que las redes sociales están extendiendo que busquemos, como decía antes Antonio, que busquemos el espectáculo. El espectáculo y el morbo. Y además el morbo en el que los propios medios de comunicación hacen tendencia de algún tuit que ha tenido mucho seguimiento y muchos likes en las redes sociales. Eso provoca que tengamos todos un escaparate en el que poder mostrar muchas miserias al resto del mundo. Y anteriormente las miserias solo se mostraban en la cercanía y solo se entraban cuatro. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de que muchos más se enteren de que somos más o menos miserables. A ver, vosotros que habláis con la gente, ¿creéis que perciben los ciudadanos este ambiente, digamos, de constante disputa y su impacto en la vida política y social, Nacho? Una pregunta para usted. ¿Creéis que la gente está harta de todo esto? Estamos todos hasta el gorro de nosotros mismos. Claro, te dan ganas de no ver un programa de televisión político. Pero lo que ocurre es que al fin y al cabo lo tenemos en un bombardeo constante en todas partes. Porque si tú no ves la televisión, para ver los medios de comunicación generales, te vas a las redes sociales y te aparecen cortes sobre esos mismos tuits que han puesto en las redes sociales que tú no quieres ver. Así que de ahí tenemos el crecimiento de muchas plataformas en las que la gente lo que no quiere es ver lo que le rodea. Simplemente desconecta a través de eso. Con un agravante, ¿no? Y es que ahora en las redes sociales, como mis gustos van por aquí y he tuiteado en ese sentido, el algoritmo solo me manda información, información... Ojo, y ahora la inteligencia artificial ya va a estar preparando... Con lo cual nos están mediatizando de mala manera. Yo creo que al ciudadano que está cansado de que los partidos políticos se enfrasquen con... En la bronca permanente. Acusaciones insidiosas y mentirosas en muchos casos, ¿no? Entre ellos, en lugar de centrarse en propuestas constructivas y en el bienestar social de la gente... Eso es lo que yo pregunto. Debieran, ¿eh? Debieran, debieran... Pero eso es una utopía, Antonio. En este momento es una utopía. Pero yo creo que la gente... En estos tiempos nadie puede alegar ignorancia. Todo el mundo sabe de todo. Lo que pasa es que yo desde aquí... Todo el mundo habla de todo. Bueno, sí. Como quiero decirlo. Ese es el problema. Y yo desde aquí, en todo caso, lo que pediría a los telespectadores que nos están viendo es que hagan el esfuerzo de esa situación de autocrítica. Autocrítica porque nos estamos convirtiendo en la política hooligan también. Soy de mi equipo, aunque baja segunda. Juegue bien o juegue mal. Me da lo mismo. Es mi equipo y le acompaño hasta el final. Y eso en política muchas veces no es conveniente. Yo creo que no es ni siquiera soy de mi equipo, sino soy contra el equipo contrario. Que es, con perdón y entre paréntesis, lo que habéis hecho los del Atleti esta semana pasada con el Barcelona. Y ya, lo traduzco lo que dice Antonio. Aunque pierda mi Atleti, aunque pierda mi Madrid, seguimos siendo fantásticos. Aunque el PSOE lo haga garrafalmente. Aunque el Partido Popular provoque un terremoto, sigo votando porque soy en ese aspecto... Bueno, pero escucha, cada uno hace con su voto lo que quiere. Nacho, está hablando de la inteligencia artificial. Vamos a ir a la encuesta enseguida. Vas a meter en el debate la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial es la que, como decía antes Antonio, está ya preparando que te llegue información antes de que tú pienses que quieres ver esa información que te va a llegar antes incluso de que tú quieras pensarlo. Entonces, ahí es donde ya nos están previniendo en la ontología de la inteligencia artificial para la creación y los filósofos que están hablando y debatiendo sobre cómo tiene que funcionar esa inteligencia artificial. ¿Quién es el que va a introducir esos principios y valores sobre qué es lo que va a mover Internet y los algoritmos matemáticos que nos manejan? A ver, esa política nacional que se ha convertido en una batalla campal de acusaciones entre PSOE y PP centra esta semana nuestro sondeo, la encuesta del Braserillo en la calle. ¿Qué piensan ustedes de que la política nacional se convierta en un ring de boxeo permanente? Y por cierto, mientras ellos discuten, mientras él y tú más, ¿qué están descuidando nuestros políticos? ¿Por qué desvían el foco ante lo verdaderamente interesante e importante para la gente? ¿Qué temas importantes que afectan a la población cree la calle que se están olvidando al polarizar todo a la guerra de los partidos? Esto es lo que dice la calle. Se están haciendo las cosas muy mal, pero Emiliano García Págez es el único que le lleva a la contraria a Pedro Sánchez. Y creo que actúa muy bien, porque no nos merecemos esto los españoles y los que vivimos en España tampoco. Entonces, pues, no sé, espero que esto se cambie, porque vamos por un buen camino. Lo principal en un país, primero hay que empezar por la sanidad, por la educación, creo que son los dos temas más importantes. Y luego, pues, que no haya tanta corrupción. Eso es lo que también debería de existir. Ser un poquito más honrados los políticos. Yo pienso que, no sé, es como que lo que vemos siempre es pelea entre ellas, pelea entre ellas internas. Como que están todo el tiempo, o sea, olvidándose de la gente, que es lo primordial, y están más pensando en ellos, ¿no? En lo que hizo este, lo que hizo el otro. Lo más primordial, la educación, no sé. Yo, nosotros, a nivel mío, en lo que yo trabajo, que trabajo en salud, por ejemplo, los sueldos. Creo que ellos saben bien lo que están haciendo. Para mí, todos iguales. Estafio decirlo, pero para mí no, ya no hay clases políticas, todos unos sinvergüezas. Están dejando todo. Para mí la política es puro interés propio de los políticos, no hay más. O sea, para mí, hoy en día, sí, pues, se preocupan poco por el ciudadano, y yo creo que más intereses propios y interés de poder, nada más. Se está viendo claramente en el gobierno central, que depende de la comunidad autónoma, pues, se le conceden unas cosas, otras no, pero bueno, son muchísimos temas. Bueno, pues, ya he desconectado un poco, porque, precisamente por eso, porque es una constante pelea entre ahí bandos, y a mí eso, pues, ya me hace desconectar, la verdad. Pues, desde mi punto de vista, a mí lo que más me afecta ahora mismo es, por ejemplo, el tema de la vivienda, los alquileres. Porque yo ahora mismo estoy, por ejemplo, alquilando una habitación, y, bueno, que cuesta lo que costaba antes un piso. Pues, que piensen más en nosotros, en los ciudadanos, de a pie, y que se dejen ya de tanta historia, de peleas. Sí, la verdad que hay bastante bronca, la veo yo todo el tiempo, digamos, y yo no milito en nada, yo soy un trabajador normal, y sí, veo bastante, la gente está desacuerda también con varias cosas que se están haciendo, están haciendo cosas, creo que mal, no piensan en la gente, desvían la atención en otras cosas, por ejemplo, lo de puydemón o no, si viene o no, digamos, están centrados y no en que la inflación está avanzando, que en el supermercado no te alcanza para comer, digamos, cada vez se va achicando más el sueldo y tienes que trabajar más horas. No sé, yo es que la verdad que no estoy muy puesta en la política, no pienso nada sobre nadie, como no estoy tan informada, tampoco quiero opinar sobre ello. Bueno, eso ha sido así toda la vida, nunca ha sido distinto, por lo tanto no me sorprende que siga la pelea hacia adelante, por lo tanto mi opinión es que hay que adaptarse, hay que aceptarlo, de alguna manera, porque hagan lo que hagan siempre van a salir con la suya. Ahí está lo verdaderamente importante, lo que hemos escuchado, porque tras los ataques desmesurados de unos y otros por el caso Coldo y por lo de la pareja de Ayuso, lo de las posibles filtraciones de Hacienda, lo de la Fiscalía, lo de la Vicepresidenta, lo de, estoy de memoria, lo del nuevo Doberman, el ministro de Transporte, que decía aquí Antonio que se ensarda contra el mundo, problemas, familias que no llegan a final de mes, empresas y autónomos que intentan sobrevivir, precios y suministros que siguen subiendo, que son problemas de primera, que pasan, Antonio González Jerez, a un segundo plano, lo dice la gente, además tenemos de diferentes nacionalidades que ya viven aquí en España, por lo tanto ha salido Paje ahí como otra vez el Adalín, ¿no?, contra el gobierno, pero la gente está en otro rollo totalmente. Sí, además yo creo que el grado máximo lo ha expresado una chica, dice yo ya desconecto, ya no soporto más porque esto es superior a mis fuerzas, ¿no? Y además ha citado una de las cuestiones, hablando de la vida cotidiana de la gente, como es la vivienda, por ejemplo, yo creo que nosotros en ABC hace unos días publicamos también un reportaje sobre el tema de la vivienda, de la necesidad de asumir, o sea que las administraciones colaboren más con la empresa privada, el 90% de las viviendas que se hacen son de iniciativa privada, también las administraciones tienen que colaborar porque, sobre todo, hay algunas comunidades que están tensionadas, que se llaman, como Cataluña, que establecen ya unos niveles o unos precios determinados, no sé si esto se va a ampliar o no, es decir, esos son los problemas de la gente, los chavales jóvenes, si se casan, si no se casan, si tienen una vivienda, si lo alquilamos, si la compramos... Mira, se me ocurre, Antonio... Es decir, eso es realmente lo que a ti te amarga la vida, ¿o no? Claro, pero ¿no sería normal, Illán, por ejemplo, un debate sobre la sequía? O sea, fíjate los problemas que hay en España, salvo de Cataluña, ¿no? Que ahí van a tener bastantes y graves problemas también, ¿no? La sequía es otro de los problemas... No sería que se enzarzara mejor para buscar soluciones, unidad en el Congreso ante la sequía. Están todo el día con los casos de corrupción o de presunta corrupción. Un pequeño detalle sobre la encuesta, porque me ha llamado mucho la atención, la más joven ha dicho, yo es que de política no entiendo, es que no... ¿Qué problema tan grande, no? Que los jóvenes estén pasando... Será por desafección. Claro, estén pasando de la política. O sea, que... Le repelen, le repelen. ¿Tus alumnos pasaban de política, Antonio? Es que mis alumnos de secundaria no es una época como muy para ser política. Los alumnos universitarios pasan. Pasan totalmente. Olímpicamente. No hablan de política, hablan de otras cosas, ¿no? Claro. Esos tienen otras preocupaciones ahora mismo en la política, no es uno de sus problemas. Posiblemente, como decía, el alquiler... Y además vendrán cuando empiecen a trabajar y entonces llegará el problema que se quieren emancipar y no llegan a poder pagar un alquiler o que no tienen vivienda para poder porque no hay suelo a disposición o porque las administraciones, como ha dicho Antonio, no sacan suelo público a licitación para poder hacer vivienda pública. Y lo que está aumentando es la desconfianza y el desencanto, digamos, de la población ante la clase política que en el fondo viene a ser un desencanto casi de la democracia. Sí, pero Antonio, entonces tenemos las unas. ¿No es que las urnas... Sí, las urnas no son los que se hacen de cambio. Yo me pregunto, por ejemplo, esta chica me ha dicho... Es un cambio formal de gobierno, pero no es un cambio real de la ética y moral política. Esa lista se abierta se marcaría. Esta chica que ha dicho que le designa la política, ¿irá a votar? La próxima pregunta, me pregunto yo. ¿Vosotros estáis viendo algún político que haga algún discurso político en este momento? No, insultar nada más. Discurso político... La culpa la tiene la pesadilla. La culpa la tiene la pesadilla. La preocupación que tenemos nosotros ahora, y que se supone que ellos la tendrán cuando tengan nuestra edad, no va a ser la misma. Porque el mundo que se están encontrando ellos va a ser mucho peor del que nos hemos encontrado nosotros. Porque no le estamos haciendo bien las personas que tenemos nuestra edad. Nuestra generación, estamos rompiendo tanto los lazos de consenso, estamos rompiendo las líneas de colaboración, el diálogo, el debate... La familia. Bueno, la familia y la creación de matrimonios, como decía antes Antonio, eso ya ahí no vamos a poder entrar porque depende del continente en el que tú te quieras ver reflejado, ahí vas a ver que la familia no ha tenido ningún problema, tanto en Asia como en Sudamérica o en África, y sigue creciendo. Y en cambio en Europa y en el continente americano, en el norte, sí que está teniendo problemas. O sea, que vamos a dejar una mala herencia. Estamos dejando una muy mala herencia. La pacificación, si este gobierno lo hace todo por la pacificación de España, hablamos de la amnistía, ¿no? Bueno, la pacificación de España, siempre y cuando que la izquierda está cobarde, que dice que sí, pero que no... Un momentito, fíjense ustedes que no hemos hablado ni del caso Coldo y del caso Ayuso, pero les voy a dejar a ellos, que tenemos cuatro minutos para irnos a la entrevista, un titular, ¿vale? A modo de titular. Caso Coldo, caso Ayuso, ningún programa creo que va a equilibrar tanto en la televisión de este país como el braserillo ahora mismo. Es verdad que el caso Coldo tiene más miga, evidentemente, hay más historia. Y aquí estamos hablando de la pareja de Ayuso, que por cierto, también ahora se empieza a hablar ya en los medios de la pareja, la señora esposa del presidente del gobierno. ¿Qué opinas, Nacho Ruiz? Pues, a modo de resumen... Escucha, el capítulo de hoy, porque hemos sabido más cosas, es que ahora, de nuevo, ahora el delegado del gobierno en Andalucía ya se está hablando que estaría implicado en la presunta trama o el caso Coldo. Cada semana tenemos un capítulo. Cada semana vamos a ir viendo, o cada día que pase, vamos a ir viendo un nuevo episodio y un nuevo espectáculo en el que el mangoneo del gobierno en todas las instituciones, desde la judicial, las encuestas, el control de las diferentes administraciones y empresas públicas, se ha utilizado incluso fuera de la Constitución cuando nos encerraron para beneficio de unos pocos. Tu resumen, muy breve, Antonio Ullán. Pues yo creo que, yéndome a pítulos positivos y por lo que decía antes, tanto en todos los casos de corrupción, para mí, justicia. Es decir, es la que debe actuar. Y menos cacareo y la justicia a tope. Bueno, y le quiero preguntar al periodista, Antonio, aparte de que también te mojes en este aspecto, ser periodista en este país, afortunadamente, es algo que hacemos con libertad. Que un político llame a un medio de comunicación, que un político amenace a un medio de comunicación o a un periodista, eso solo ocurre en países con poca libertad, con poca democracia y con poca clase. Y con gente que no es de fiar. Eso ocurre en países que no es de fiar. Y a nosotros nos está preocupando, como medio de comunicación, como los que estamos practicando el periodismo, nos duele que a medios de comunicación, sea por parte del gobierno, sea un ministro, sea un concejal, sea un asesor, que alguien llame para decir cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Ustedes, los políticos, hagan su trabajo. Que nosotros investigaremos, como buenos periodistas, como medios de comunicación, que nosotros recabaremos información, que tendremos nuestras fuentes. Claro que hablamos con los políticos, Antonio lo hace, todos los periodistas hablan con los políticos y luego recabamos esa información. Pero ya amenazar, como está pasando a distintos medios, ojo, desde asesoría, desde ministerios, porque es que está pasando en todos los partidos. Creo que tienes ganas de decir algo de eso, Antonio. Sí, bueno, la verdad también, Jesús, lo sabes tú muy bien, esto no es una cuestión nueva. Lo que pasa es que ahora se plasma en WhatsApp, se plasma en mensajes, pero digamos que la relación más o menos de tensión entre el poder y la prensa, los medios de comunicación, existe hoy. Existe hoy. Es que siempre ha existido, siempre ha existido. Entonces, la cuestión está en cómo gestionas esa situación, cómo la gestionas. Y no hay otra historia, pero yo creo que eso no es una cuestión nueva que haya surgido en esta época, es que te lo digo por experiencia, que siempre lo ha habido. Y el problema, o problema, o digamos, el que de la cuestión es cómo lo gestionas. Bueno, pues hay que gestionarlo y que nos dejen trabajar y ustedes, los políticos, hagan su trabajo. Con Antonio González Jerez, Antonio Illán y con Nacho Ruiz vamos a seguir. A vuelta de publicidad les vamos a traer unas imágenes realmente sorprendentes de un país tan sorprendente y maravilloso como es el nuestro, como España. Enseguida en el Braserillo nos vamos a adentrar en Iberia, naturaleza infinita. Admiren y disfruten conmigo estas sorprendentes imágenes que reflejan la grandeza y la riqueza de nuestra fauna, de nuestra flora, de las increíbles especies que viven en nuestra península y la visión que un águila real tiene de España desde el cielo, de Iberia, la naturaleza infinita. Son imágenes de una película multipremiada, multipremiada, que se ha visto en muchas salas de cine de nuestro país, que ha sido nominada a los premios Goya como mejor película documental. Es la historia de un águila que emprende un viaje desde el norte de la península ibérica, desde la cordillera cantábrica en un periplo que le va a llevar a una aventura auténtica de supervivencia. Esta película además ofrece también la oportunidad de conocer otras muchas especies que están en peligro de extinción. Una película documental donde las aves son las protagonistas, pero también el ecosistema de una de las mayores penínsulas donde también bajo el agua existe esa vida que cada día renace. Iberia, naturaleza infinita. Esas imágenes están rodadas, han sido rodadas en un trabajo arduo, duro, largo, de cuatro años, por un director que hoy tenemos aquí el gusto de recibir en la mesa del Barcerillo, uno de los mejores directores de cine de naturaleza, uno de los mejores directores de cine documental de naturaleza que se llama Arturo Menor y que ha hecho que esta película compita en las salas de cine de toda España con el cine comercial y está creando, no solo por este trabajo, sino por sus anteriores producciones cinematográficas, pues una auténtica afición al cine documental. Arturo Menor, buenas noches, bienvenido querido amigo. Hola, buenas noches Jesús. ¿Qué tal? Pues viendo esto, la verdad que nos sorprende solo una esencia un poquito de 74 minutos de película, es la historia de un águila real, es el protagonista, ese águila que desde las cumbres del norte recorre toda la península ibérica y va enseñando paisajes, especies en peligro de extinción, ecosistemas, naturaleza, además ha escogido las cuatro estaciones, porque además él vive también, tiene que hacer también de tripas corazón y en invierno, en verano, en primavera, en agosto recorrer la península ibérica hasta encontrar su sitio que está en el sur. Una película que te ha llevado cuatro años de trabajo, tremendo, ¿no? Pues sí, bueno, es un trabajo apasionante que lo mejor de todo es poder tener ese tiempo y poder dedicarle cuatro años de trabajo a hacer una película de esta naturaleza de este tipo que, bueno, como bien sabes, pues a mí me encanta el campo, me gusta la naturaleza muchísimo y haber tenido la posibilidad de disfrutar de este rodaje y de trabajar con alguna de las especies más emblemáticas de nuestra fauna y en alguno de los principales espacios naturales de nuestro país, pues es todo un lujo. Has querido reflejar la fauna y la flora de nuestro país, pero has querido también denunciar a lo que están sometidas estas especies, como el protagonista de Iberia, Naturaleza Infinita, este águila real que está detrás, que veíamos ahí, has querido denunciar que el águila real, como otras muchas especies, como otras muchas aves, como otros muchos animales, están sometidos también a la presión del ser humano, es decir, parece que el bosque se va humanizando cada vez más, ¿no? Electrocución, las líneas de alta tensión, los aerogeneradores, las aspas de los grandes molinos, e incluso el veneno, es lo que denuncias en tu película. Sí, por un lado lo que trato es sobre todo de mostrar la naturaleza ibérica y de que el espectador se enamore de estas faunas, de estos espacios naturales y esta fauna tan maravillosa que tenemos en nuestro país y una vez que ya estén enamorados, pues enseñarle también algunos de los problemas de conservación que tienen estas especies y que tienen estos espacios naturales. Y como bien comentaba, la Sociedad Española de Ornitología el año pasado publicó un estudio sobre las principales causas de mortalidad no natural de aves en España y este estudio pues saca una cifra demoradora y es que más de 25 millones de aves en España resultan accidentadas o mueren por causas no naturales en nuestro país, 25 millones de aves. Y en el caso de la electrocución de grandes aves entendidos eléctricos o de la muerte por choques contra estas líneas eléctricas o contra aerogeneradores es una de las principales causas de mortalidad y además estas causas lejos de disminuir que podrían disminuir porque existen medidas correctoras para este tipo de instalaciones han aumentado más de un 200% en los últimos años, entonces es algo bastante preocupante. La película se ha rodado, podemos decir, en toda España, en parte del gran parte de la península ibérica. Bueno, la península ibérica es muy grande, afortunadamente hay mucha naturaleza y habrá tiempo para hacer más películas, pero bueno, se ha rodado en 60 localizaciones de 20 provincias distintas que lógicamente es un trabajo bastante complejo a nivel de producción. Bueno, él es un alumno como Antonio González Jerez y como Antonio Illán que está aquí y como Nacho Ruiz, un alumno, un discípulo, somos todos, de Don Félix Rodríguez de la Fuente, evidentemente. Él es biólogo, es naturalista, ha defendido mucho a las aves, es su principal, además salen muchas aves aunque luego hablaremos de sus anteriores películas que no están dedicadas a las aves. Y a mí por lo menos me lo contaron en el colegio, no sé a vosotros, pero se contaba en las aulas, en las escuelas que una ardilla podía atravesar desde norte a sur de España, atravesar España sin tocar el suelo de árbol en árbol, por esa masa arbórea que tenían los bosques españoles. ¿Eso ocurre ahora mismo o se ha deforestado tanto que ya una ardilla no puede atravesar sin tocar el suelo desde el norte hasta la campiña sur de Córdoba? Ahora mismo, desde luego, es totalmente inviable. Tenemos que tener en cuenta que la Península Ibérica es un territorio humanizado desde muy antiguo y esta humanización ha implicado, lógicamente, la deforestación, la apertura de esas grandes masas de bosque, su transformación en grandes zonas de cultivo y, como usted puede imaginar, lo que son todas las grandes llanuras celeraristas de Castilla y León, las grandes estepas celeraristas de Castilla-La Mancha, pues, lógicamente, todo eso. La ardilla tendría que pegar un salto de muchos kilómetros para llegar de un árbol a otro sin tocar el suelo. Arturo, claro, vemos estas imágenes espectaculares y la primera pregunta que a mí se me ocurre, posiblemente a muchos de estos espectadores, ¿y cómo hacéis eso? ¿Cómo filmáis? ¿Qué medios tenéis? Porque, claro, parece que se hace así, con la gorra, por decirlo así. Y a mí lo que me llama la atención es qué medios tenéis y cómo trabajáis. Y cuánto tiempo, ¿no? Es bueno que lo expliquéis, ¿no? Bueno, nosotros siempre me gusta decir que la primera piedra de todo este trabajo es el trabajo de los naturalistas y de los biólogos y de los equipos técnicos de seguimiento que llevan trabajando años, incluso décadas, en algunos casos, como son los equipos de seguimiento del lince ibérico. Entonces, ellos, estas personas, son quienes conocen perfectamente los hábitos de estos animales, por dónde se mueven, te pueden decir exactamente qué individuos dentro de la población del lince ibérico son factibles o son favorables para poder filmar con ellos, porque tienen una mayor tolerancia a la presencia humana, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esa información, nosotros elaboramos un guión técnico donde nosotros describimos la película plano a plano y donde se recogen todos los elementos que necesitamos para poder hacer el rodaje y con esa información nos vamos al campo y, lógicamente, en el caso... ¿Tenéis drones? ¿Tenéis qué tipo de aire? Bueno, tenemos de todo. O sea, tenemos de todo. Pero lo básico es un hide, que para que el público no lo entienda, es como una especie de tienda de campaña de camuflaje donde pasas horas y horas y horas esperando a que ese animal pase. Lo que pasa es que, claro, tenemos una información privilegiada, es que sabemos que por ese sendero va a pasar el oso o por este sendero va a venir el lobo o el lince porque esa información la tienen los naturalistas. Luego, lógicamente, hemos tenido equipos de submarinismo, hemos tenido cámaras subacuáticas que emplazamos debajo de los ríos, hemos tenido drones de distintos tipos, drones cinematográficos, drones mosquitos, cámaras Eagle Can que hemos emplazado sobre la propia espalda del águila con águilas adiestradas. Hay una... Ahí yo he tenido la suerte de colaborar un poquito en la película. Hay una cámara instalada en la... Sí, en la espalda. En la espalda del águila. Está el campeón de España de drones. Iván Merino. Se cerró el pueblo de Montoro y entonces el narrador, que es un tal Jesús Olmedo, dice... ¿Y cómo es la visión de una golondrina? Por ejemplo, explícalo tú. ¿Cómo es la visión de una golondrina cuando está volando sobre un pueblo? Bueno, pues el pueblo se paralizó, se metió todo el mundo en sus casas y hay dos planos, secuencias increíbles que solo se pueden ver en el cine de momento o cuando esta película se ponga en televisiones. Me parece una cosa sorprendente. Creo que por eso ya se tenía que haber llevado un Goya. Se ha llevado muchos premios por eso también. Explica esa secuencia que es la más impactante, una de las más impactantes de la película. Bueno, a mí me gusta decir que en cada película yo lo que hago es cumplir mis sueños de cuando yo era niño, de cómo se va a ver un oso en el campo, cómo se va a ver un lince, un lobo, todas estas cosas. Entonces, uno de los sueños yo que también tenía era ¿qué siente una golondrina? ¿Qué siente una golondrina cuando vuela por las calles de nuestros pueblos? Y se mete por los patios, por los campanarios. Tan impresionantes, tan increíbles. Entonces, bueno, estuvimos planteando un poco, dando la vuelta, a saber cómo podíamos recrear el vuelo de la golondrina. Y entonces, bueno, en este proceso de búsqueda, pues, encontramos a Iván Merino, que es el campeón de España de drones FPV. Son drones de alta competición, drones que vuelan a 200 kilómetros por hora. Se denominan también drones mojitos. La golondrina va a una velocidad... Y entonces, Iván es una persona total, absolutamente excepcional, porque tiene unos reflejos increíbles, ¿no? La película, mucha gente cuando ve esa secuencia se cree que está puesta a cámara rápida y es al revés, se está puesta a cámara rápida y entra por ventana, sale por ventana, se volván. Arturo, yo les dejo a ellos porque tienen preguntas interesantes, seguro. Ha preguntado a Antonio, ¿cómo es trabajar con actores humanos? Bueno, les echa la bronca o les despiden, ¿no? Y si hacen mala secuencia que la vuelvan a repetir. Pero claro, el actor es un águila. Los actores son osos, salen linces, salen muchas especies. Los flamencos que tenemos aquí detrás, ¿no? Eso es muy complicado porque cuando el águila... Por cierto, podemos decir también, el cine también es ficción. También en este aspecto habéis utilizado muchos águilas también dentro de la cetrería y también dentro de... En total han sido 14 águilas reales distintas para hacer un papel, de las cuales 10 son salvajes. ¿Y qué ocurre cuando el águila no quiere volar? Y te tiras, por ejemplo, a no sé cuántos grados bajo cero, el cámara, el director de fotografía, todo el mundo metido ahí, y que dice que en dos días no vuela. ¿Qué pasa? Bueno, lo que nos ha ocurrido es lo contrario, que vuela demasiado, ¿no? Entonces, tú tienes previsto que el águila vuele, con águilas de cetrería estamos hablando, que vuele de aquí a aquí, y entonces sueltas el águila y de repente se va volando hacia otro lugar, ¿no? En concreto nos pasó en la cordillera cantábrica que se fue volando, el águila llegó un receptor GPS para saber dónde está en cada momento, entonces se fue a 30 kilómetros donde estábamos nosotros rodando, ¿no? Entonces, bueno, pues... Mira, déjame antes porque vamos a ver, Manu del Olmo, nuestro realizador, a ver si puede pinchar esas imágenes ahora mismo, ese urogallo, fíjense en esa ave tan espectacular, que tiene un, puedo decir, un trino, es un canto muy especial, ¿no? Sí, bueno, no se consiste definirlo como trino, pero bueno, sí, es un canto muy particular. Hay gente que se emociona mucho al ver esta ave porque no hay, no existen. ¿Cuántas hay en España? Bueno, no sé exactamente cuál es ahora mismo, pero es una especie que está en peligro crítico de extinción porque es una especie que es una ave relicta de las épocas de las glaciaciones, en la península ibérica, entonces por culpa del cambio climático, pues se estaban viendo esas condiciones que permitían que hubiese los últimos urogallos relictos en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, pues esas condiciones están cambiando y están haciendo que se extingan. ¿Cuántos hay? La verdad que no lo sé, no... Pero aproximadamente, ¿cuántos puede haber? Es que no lo sé, si te voy a decir una cifra, me la voy a inventar. Pero una cifra muy pequeña, ¿no? Poco, sí, sí. Nacho Ruiz. Pues en primer lugar, darte la enragona, Arturo, porque es un trabajo y unas imágenes espectaculares, como decía Antonio, y pocos me parecen los premios que recibes, y seguro ya esa nominación está bien merecida y el premio seguramente que lo tienes en casa por el trabajo bien hecho y la satisfacción personal. Pero sí que es cierto que sorprenden muchos de los paisajes que aparecen en tu documental porque en muchas ocasiones no conocemos realmente nuestra tierra. La gran Iberia, pues resulta que es muy desconocida para los propios que la habitamos. Y la base antrópica en la que hemos modificado tanto el paisaje nos hace perder la perspectiva de lo que podemos observar y disfrutar en tu reportaje. ¿Tú crees que estas imágenes podrían contribuir a que la imagen de nuestro país tuviese otra aceptación con respecto a los turistas que vienen a visitarnos, que vienen al sol y playa, y podríamos promover un turismo más responsable hacia este tipo de lugares en el que el paisaje, que ha de ser protegido nuestras diferentes especies que son autóctonas, y que en muchas ocasiones pues sí que están en peligro de extinción, como dices tú, peligrosamente, pero es cierto que este tipo de reportajes como el que tú nos has hecho este documental puede servir para cambiar esa tendencia y que estemos cada día más concienciados y que yo creo que a lo mejor tiene más capacidad de concienciación que la Agenda 2030 en la que en muchas ocasiones no sabemos ni para qué significan muchos de sus epíleges. Turismo de naturaleza, ¿no? Turismo de naturaleza, turismo ornitológico, en el que sí que es cierto que está todo muy controlado por las asociaciones, pero sí que es cierto que las imágenes contribuyen a dar una espectacularidad a nuestro entorno, a la Iberia, tan desconocida que tiene el turista. Él es divulgador, ¿no? Sí, siempre dicen que la principal campaña de promoción que se hizo de África y del turismo en África fue la película Memorias de África, que hizo que muchas personas descubriesen ese continente maravilloso y que tuviesen ganas de ir a África a disfrutar de esos paisajes maravillosos, de las puestas de sol increíbles y de esa fauna africana. Entonces, en España ahora mismo el principal embajador que tiene el medio natural español y yo creo que diría que España en conjunto a nivel turístico es el cine de naturaleza, porque el cine de naturaleza a nivel mundial no tiene ningún tipo de barreras a la hora de comercializarse. Es decir, no está limitada ni por barreras culturales, ni por barreras religiosas, ni por barreras políticas. Nuestras películas se han emitido en más de 100 países y se han doblado a más de 60 idiomas. Entonces, es una forma muy interesante y muy potente de dar a conocer nuestro medio natural, de divulgar a nivel internacional. Y luego a nivel de promover también nuestros espacios naturales, también es muy interesante porque en los canales donde se emite este tipo de películas es el canal donde va el público objetivo. Cuando tú quieres atraer un turismo de naturaleza y un turismo especializado, turismo ornitológico, que como decía es un turismo muy respetuoso con nuestro medio natural, es un turismo alternativo y un turismo que está desestacionalizado, no es un turismo que viene en verano y en épocas de masificación, sino que se van repartiendo a lo largo del año, pues estos canales son lógicamente los canales que ve ese tipo de público, por lo cual es una forma de hacer promoción de nuestro país a ese público objetivo de forma muy directa. Antonio Illa. Yo creo, enhorabuena al paisano, que él es de los navalmorales. Pueblo de Toledo. Pueblo de Toledo. Y yo de los navalucillos, que estamos al lado. Y algo habrá rodado en la zona de Cabañeros. En Castilla-La Mancha también. Bueno, en Castilla-La Mancha se han rodado muchas cosas, ten en cuenta, como decía, que han sido 60 localizaciones en 20 provincias. En la provincia de Toledo hemos rodado en Parrillas, en Navalcán, Calera y Chozas, Talavera la Reina, Pepino, Villacaña, Siquero. Bueno, y luego Asturias. Luego en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Andalucía, Lérida, luego en Extremadura, por ejemplo, en Bajo. Mi sugerencia, independientemente de eso, que era localismo interesado, era, yo creo que la película, porque es cine, más que documental, es un cine documental, nos presenta las señas de identidad, unas señas de identidad que no se estudian en los libros de texto, en los colegios e institutos. Entonces, qué bien estaría que esta película pudiera adquirirla el Ministerio de Educación y proyectarla en todos los centros de España, porque sería una manera de enseñar geografía. Bueno, lo está haciendo, se está proyectando a colegios, en el cine hay pases especiales para jóvenes también y escolares, ¿no? Sí, bueno, nuestras películas, las tres películas que tenemos, las tres tienen una unidad didáctica, que se envía gratuitamente a los centros. Algunas de nuestras películas, como Wild Med y Barbacana, están colgadas ya en internet libremente, para que todo aquel que quiera pueda verlas y pueda utilizarlas como material educativo para trabajar los contenidos que tienen estas películas. Iberia todavía no está disponible, porque tenemos unos contratos que debemos cumplir, ¿no? Pero sí, sí, las películas de nosotros, nuestro objetivo es que lo vean el máximo número de personas posible, y sobre todo a los jóvenes que es para quien las hemos hecho. Has hablado de Wild Med, fue su primera película, el largometraje Wild Med, el último bosque mediterráneo, dedicado a esa película, al lince, la segunda Barbacana, la huella del lobo, dedicada al lobo y la supervivencia, y ahora Iberia, naturaleza infinita. Yo siempre digo que es tu trilogía, ¿no? El lince, el lobo y un águila real, tres especies en peligro de extinción, curiosamente, y que se dan solo en Iberia, y que son además el lobo ibérico, el lince ibérico y el águila real, que es autóctono también, podemos decir, incluso, de la... Bueno, el águila real tiene una distribución más amplia. Efectivamente, vale. Pero, ¿es un homenaje a estas tres especies, a estos tres animales? Bueno, en realidad es un truco, ¿no?, para enganchar a los espectadores, ¿no? Bueno, en realidad, Guelmette no trata del lince ibérico, el lince ibérico es el enganche, pero realmente el problema que trata es el problema de la seca en Sierra Morena, que es un problema muy grave, se nos están secando las encinas y los alcornoques, y no somos capaces de frenar ese proceso, ¿no? Y entonces, si no logramos detenerlo, pues es posible que dentro de unas décadas no haya árboles en Sierra Morena, que es algo muy grave, ¿no? El lobo que tiene su controversia entre los que están a favor y los ganaderos, y muchos ganaderos que no están a favor, te ha dicho, Azamora, fuiste a rodarla, eso también tiene su... Sí, pero Barbacana no es una película sobre el lobo, es una película hecha con ganaderos y para ganaderos, a mí siempre me gusta decir eso, ¿no? O sea, siempre has utilizado a tres animales como hilo conductor, para luego contar, en este caso, denunciar que la electrocución de las aves o el veneno que ponen los humanos, que es un delito además, o los aerogeneradores, se están cargando animales, se están muriendo, ¿no? Además, ¿no? O sea, tú siempre utilizas que será lo próximo. Sí. Bueno, el... A ver qué animal te buscas por ahí. Hay ideas, hay ideas. Hay ideas, hay proyectos. Estamos ahí trabajando en ello, pero bueno, creo que los aves que voy a hacer una serie sobre una restauración de una casa antigua, que es el próximo proyecto que tengo, Próximo, Próximo, ¿no? Es una serie de ocho capítulos sobre la transformación de un lagar antiguo, está en proceso de ruina, en una casa ecológica, que tiene un balance de energía positivo. Iba a ser una serie de televisión, de nueve capítulos. Es una serie de televisión, de ocho capítulos. Ocho capítulos. Sí, sí, sí. O sea, coges un lagar antiguo, en Andalucía creo que está, y vas a hacer una casa sostenible. Una casa de colegio sostenible. Que ni luz, ni... O sea, todo... Sí, tiene luz y tiene todo, pero es autosuficiente y produce más energía a la que consume. Entonces, bueno, es un proyecto que además todo el proceso de restauración de la casa se hace con técnicas tradicionales, utilizando cal, utilizando madera, y todo como se hacía tradicionalmente. Tradicionalmente. Es lo que, lógicamente, hablamos siempre, ¿no? Huella cero, kilómetro cero, todo de proximidad. Y siempre me gusta decir también que si todo el mundo tuviese una casa de esas características, que fuese autosuficiente energéticamente, no teníamos que tener centrales nucleares, ni tendidos eléctricos, ni placas solares, ni arqueadores, ni nada. Bueno, bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza. Sí, Arturo, es evidente por tu documental, tu contacto directo con la naturaleza, que conoces bien, pero en este país existen lo que llamamos movimientos animalistas, con propuestas, con medidas y demás. ¿Tú qué opinas de estos movimientos? ¿Realmente crees que están basados en cuestiones más o menos científicas o van por otro lado? Bueno, yo creo que los movimientos animalistas, por un lado, es una buena noticia que haya ese tipo de inquietud dentro de las personas, ¿no? Porque, lógicamente, bueno, pues estamos evolucionando como sociedad. Pero creo que eso nos ha ido a las manos, ¿no? Y que, de luego, no se basan para nada en criterio científico, se basan en, yo creo que es una cuestión de amor malentendido, ¿no? Amor a los animales malentendido. Pero, claro, yo siempre digo lo mismo, o sea, ese amor a los animales, un animal doméstico, su mismo nombre lo indica, es doméstico, tiene que estar en un domicilio, tiene que estar en una casa. O sea, esto que no somos inventadoras de las colonias felinas, que nunca han existido, que es algo totalmente nuevo, pues es una aberración, y lo digo con total claridad y con total rotundidad, ¿no? No puede ser que los parques ahora mismo estén llenos de gatos, que las administraciones públicas estén obligadas a mantener esas colonias felinas, y esos gatos estén ahí sufriendo, pasando todo tipo de avatares, de problemas que tienen a nivel meteorológico, enfermedades, un montón de cosas que nadie se ocupa de ellos, o que si se ocupa no se ocupan adecuadamente, que se tiene esa teoría de que todos están esterilizados, pero que esa teoría es total y absolutamente falsa, porque nosotros, bueno, la Estación Biológica Doña ha hecho un estudio sobre cómo funcionan las colonias felinas, y nunca llegas a tener completamente el 100% de la colonia esterilizada, luego tienes un montón de ejemplares que viven en casas, y que bajan a esas colonias felinas cuando están en celo, y que, bueno, eso es un tema muy extenso, porque además tiene un impacto sobre la fauna autóctona muy grave, porque matan culebras, matan lagartos, matan especies que ya tienen sus propios problemas como para que les introduzcamos nuevos problemas. La próxima vez que vengas, porque quiero que vengas, me tienes que explicar por qué a alguien se le pasa por la cabeza tener una serpiente pitón en su casa, por qué estamos sacando de su área, de su estatus, y de su hábitat natural, o iguanas, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, pero hay cosas que no son respetables, porque al final estamos sacando de su hábitat a unos animales, a unas especies que no tienen que estar en las casas, ni están de adorno, ¿de acuerdo? El perro se ha humanizado, evidentemente convive, las mascotas, pero en ese tema, Arturo, tú sabes mucho de eso, y hablaremos de ello. Bueno, solo un titular nada más, nos vamos ya, el águila real, ¿qué es lo que más te sorprende, te ha sorprendido convivir cuatro años con el águila real para hacer Iberia, la naturaleza infinita? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de él? Bueno, a mí no es algo que sorprenda, pero ese tamaño y ese animal tan inmenso, y que huele esa gracilidad que tiene a la vez, es algo impresionante. Pues con la majestuosidad del águila real, el protagonista de Iberia, naturaleza infinita, y con esas especies que protagonizan esa película, que si por algo discuten es por sobrevivir, no perdiendo el tiempo discutiendo, como antes hemos visto que hacen, como hemos comprobado que hacen otras especies de nuestra fauna más próxima, hemos querido hoy homenajear y conocer este maravilloso cine que se hace en nuestro país con uno de los mejores cineastas y directores, Arturo Menor, muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo y por tu labor divulgadora. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y enseguida nos vamos a centrar en lo más cercano, en la actividad y la actualidad, lo que es actualidad aquí en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, como es habitual con la visita de uno de los representantes políticos de nuestro entorno más próximo. Hoy nos visita Roberto García, alcalde de la localidad de Pelaustán y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Toledo. Con Antonio González Jerez, con Antonio Iyan y con Nacho Ruiz, en el Brasarillo, encendemos la actualidad más cercana de Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo, aquí, en su televisión de cercanía. Como cada semana nos asomamos en el Brasarillo a lo que es actualidad más cerca en nuestra provincia y también en nuestra comunidad autónoma y como siempre contamos con un representante de los distintos partidos con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha. Hoy se sienta en la mesa del Brasarillo Roberto García, alcalde de Pelaustán, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Toledo y tertuliano político habitual de este espacio. Don Roberto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, querido Jesús. Un placer. Una de las noticias de la semana está protagonizada por los alcaldes del Partido Popular de la región que la pasada semana protestaron en el Palacio de Fuensalida ante la sede del gobierno de Castilla-La Mancha contra lo que ya se denomina el canon del agua. Los alcaldes del Partido Popular, el propio Partido Popular de Castilla-La Mancha dice que García Paje, que el gobierno de Castilla-La Mancha va a textualmente, literalmente, como lo dijeron, va a chicharrar a los castillanomanchegos asegurando que este nuevo impuesto que se va a comenzar a cobrar a principios del año que viene, en el año 2025, es, según los populares, injusto y no es de recibo. Bueno, pues, la verdad que, incluso el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha lo tiene en la boca, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, después de esa protesta hizo unas declaraciones que vamos a ver a continuación protestando, como decimos, a lo que puede ser uno de los impuestos que cree más controversia. Con ello vamos a hablar con Antonio González Jerez, con don Roberto García, con Antonio Iyan y con Nacho Ruiz. Pero antes vemos esas declaraciones de la pasada semana en las que el presidente de la FEM, de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, denunciaba el acoso al bolsillo, el asalto al bolsillo de los castillanomanchegos por este impulso que quiere dar el gobierno de Castilla-La Mancha a un impuesto que, según el PP, eso vamos a analizarlo también, no se cobra en otras comunidades. José Julián Gregorio. El gobierno de Castilla-La Mancha va a aplicar el canon ambiental del agua en 2025, una medida que ya ha sido valorada por el presidente de la FEM en Castilla-La Mancha. Un canon del agua en un momento de crisis, en un momento con muchos problemas en los ayuntamientos para hacer sus presupuestos, creo, creo, sinceramente, que es una equivocación del gobierno de Miguel López-La Mancha Paje, porque esto va a acentuar aún más que tengamos problemas para llegar a fin de mes en nuestras casas, en nuestros ciudadanos, en nuestras empresas, pero sobre todo los ayuntamientos. No podemos estar abocados a nuevos impuestos arbitrarios que nos harán mucho daño. Bueno, esto es lo que dice el BP, lo que ha dicho José Julián Gregorio, como decíamos, el presidente de la Federación de Municipios y Municipios de Castilla-La Mancha, alcalde de Tarabela de la Reina, alcalde popular. Más de 150 alcaldes, Roberto, y portavoces del Partido Popular se concentraron, como decimos el pasado jueves, y usted también, como alcalde de la localidad toledana de Pelaustán. Según su partido, no se aplica en otras comunidades autónomas, porque dicen que es un impuesto injusto a su juicio. Bueno, en primer lugar, yo considero que es desde luego una medida con un único objetivo que es el del afán recaudatorio que ya caracteriza al Partido Socialista en cualquier ámbito territorial donde tiene poder y además también se reproduce sistemáticamente en Castilla-La Mancha. Es un impuesto injusto, en primer lugar, porque efectivamente no se está llevando a cabo, no se está realizando en todas las comunidades autónomas, especialmente en las que están gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, podemos decir que es un impuesto completamente voluntario en el que le está poniendo la puntilla a una situación muy grave que están viviendo los ciudadanos de Castilla-La Mancha en términos económicos. No solamente va a amedrentar y mucho la capacidad financiera, económica, de renta per cápita que tienen los vecinos de Castilla-La Mancha, sino que también a los ayuntamientos nos va a perjudicar gravemente, a los que somos alcaldes y a los que tenemos la responsabilidad también de dirigir los asuntos públicos en algunos de los municipios de Castilla-La Mancha porque nos va a mermar las posibilidades de hacer inversiones en servicios, en infraestructuras o en mejorar la calidad de nuestros vecinos. Nos están restando recursos económicos para poder llevar a cabo estas medidas en materia de mejora de la calidad de vida de nuestros paisanos. ¿Y qué dice el gobierno de Castilla-La Mancha al respecto? José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha, pidió ayer lunes al Partido Popular de Castilla-La Mancha no mentir ni exagerar sobre el coste del canon del agua cuando, según Caballero, muchos de sus alcaldes recién llegados a las alcaldías han subido los impuestos sobre el agua, reafirmando que este canon del agua es un complemento con la Unión Europea y que no va a suponer un gran coste para las familias que hagan uso responsable del agua, que se va a penalizar a quienes gasten más. La consejera portavoz del gobierno, Esther Padilla, también ha dicho que habrá hogares en los que ni siquiera se va a pagar, que llegará en 2025, que será un euro y poco el recibo y Ana Isabel Abengózar, la portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dicho que lo que está diciendo el PP es una hipocresía. Para el Partido Socialista Castellano-Manchego, la crítica que hace el PP sobre el canon del agua es una auténtica hipocresía. Una hipocresía que le lleva a hacer escenificaciones como la de ayer, esa puesta en escena radical de escraches y haciéndolo además los verdaderos protagonistas de la subida de impuestos a los ciudadanos y a las ciudadanas. La portavoz del Grupo Socialista apunta que los gobiernos del PP han subido ya los impuestos al agua. Toledo, incremento del agua ya lo he dicho, del 30%, Talavera el 25%, Villarrobledo duplicó el recibo del agua, estoy hablando solamente de localidades gobernadas por el Partido Popular, Puerto Llano un 7% y Daimiel un 5%, no se escapa ni uno, ni uno de los gobernados por el Partido Popular o Ciudad Real, que además ayer nos visitaba también en las Cortes y que también incluso ha sido diputado regional. El actual alcalde de Ciudad Real, el señor Cañizares, que fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, nada más llegar al gobierno de su ciudad, de Ciudad Real, ha subido el IBI y la tasa de basura, un 10% y un 15% respectivamente. Estos eran los que decían, estando en la oposición, que había que bajar los impuestos. Un impuesto, el del canon del agua, que el PP dice que va a subir, pero bueno, a Ben Gozar, el vicepresidente segundo de la Junta, la propia portavoz del gobierno, dicen que no va a repercutir tanto en la factura del agua al abrir el grifo en los hogares de Castilla-La Mancha. Según el estudio que hemos realizado desde el Partido Popular, tanto de la provincia de Toledo como de Castilla-La Mancha, se estima que una familia normal, media, con un consumo medio, al año, va a pagar en torno a 96, 100 euros más. Solamente en el uso doméstico, si esto además se lo sumamos a que dentro de esa familia haya algún autónomo, haya alguna persona con iniciativa empresarial, esto se puede disparar y subir por encima de los mil euros anualmente. Entonces, a mí me gustaría dirigirme también a los diputados del Partido Socialista, a los miembros del Ejecutivo Regional, para decirles si eso no es una cantidad lo sumamente importante como para preocuparse por el bienestar y por la capacidad económica que tienen los vecinos de Castilla-La Mancha. Y además, te voy a comentar una medida que además yo voy a empezar a implementar y puedo hablar en primera persona en mi ayuntamiento. A raíz de que se empezasen a producir las protestas de agricultores y ganaderos, más que legítimas, durante estas últimas semanas, yo, que tengo el inmenso honor de dirigir un ayuntamiento y un pueblo preeminentemente ganadero, tomé la decisión de hacer un estudio sobre el agua para poder establecer una tarifa plana de 50 céntimos el litro para todas las explotaciones ganaderas. Quizá no sea una medida especialmente espectacular, pero con ella sí que quiero aportar mi granito de arena para estos grandes trabajadores que nos dan de comer todos los días a todos los ciudadanos y poder contribuir en la causa y en las protestas que están llevando a cabo. Bueno, quizá desde otros ayuntamientos podrían aplicarse medidas parecidas para contrarrestar este impuesto. Y también cabe mencionar que Emiliano García Páez pretendía ponerlo en marcha en septiembre, seis meses después de la aprobación de esta ley de la semana pasada y gracias a las protestas que hemos hecho los alcaldes del Partido Popular hemos conseguido retrasarla hasta 2025. Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha, el canon del agua. ¿Hay polémica? Bueno, es evidente. Lo que pasa es que a mí esta polémica me parece más interesante de las que vemos en la política nacional. lo hablamos en otro momento. Mira, la sequía, lo hemos dicho antes, se discute por algo. En otro momento, efectivamente, me parece esto más útil para el ciudadano porque al final el ciudadano va a ver cada mes en su nómina o en su economía particular si realmente se ha subido, no se ha subido, cuánto, si es mucho, poco y demás. Yo creo que al final este, digamos, enfrentamiento de posiciones o de ideas el ciudadano va a poder comprobarlo directamente. A mí lo que me parece interesante lo que decía Ricardo es que, bueno, si existe este canon también los ayuntamientos imagino que tienen capacidad para establecer otros tipos de decisiones que contrarresten o favorezcan a sus ciudadanos. Entonces, a lo mejor vemos situaciones interesantes. Si suelo por aquí se baja por allá. Yo lo que quiero que al final el ciudadano salga beneficiado que me imagino que todos quieren, pero que se discuta de estas cosas me parece acertado. O sea, lo veo mucho mejor que discutir por otras cosas que son como esos debates que tú lo sabes que existen en los ayuntamientos o en los plenos debatiendo sobre cuestiones de índole nacional pues me parece que la capacidad de decisión que tiene un ayuntamiento pequeño es una... Esto sí, esto sí que tiene capacidad y lo que dice Roberto de establecer en su municipio pues una rebaja por otro lado pues fenomenal. Bueno, os pregunta Antonio ya sobre el cano del agua a Nacho Ruiz y ahora le vais a poder preguntar sobre otras cuestiones interesantes al presidente de Nuevas Generaciones del PP. Creo que poca influencia tiene el discurso demagógico del alcalde de Pelaustán entre sus compañeros de partido porque todos han subido el impuesto o por lo menos en las ciudades importantes todos han subido el impuesto sobre el agua cuando esta ley de Castilla-La Mancha creo que lo que viene no es a recaudar sino en una situación de cambio climático y de sequía a establecer un consumo responsable yo creo que consumir más allá de 10.000 litros creo que pues hasta 10.000 litros no pagas ningún cano o sea que tampoco hasta 10.000 litros no se pagaría el cano y aparte el dinero se utilizaría según el evidentemente el gobierno regional jugar a la demagogia para salir en la foto cuando realmente en la práctica estar subiendo un impuesto pues me parece cuando menos un discurso político llamémosle demagógico por no llamarle de otra manera una foto que era una foto es crache me ha llamado la atención es crache es una concepción hipócrita cuando resulta que el gobierno pone como recaudadores a los que dirigen los ayuntamientos que hoy en día mayoritariamente son del Partido Popular y encima les acusa de subir los impuestos que es lo más interesante y además decían antes que la subida del 30% del agua en Toledo pero es que esa subida del agua que ha sido por una sentencia judicial que obliga a que el ayuntamiento lo suba porque la alcaldesa anterior que era socialista se negaba a pagarlo porque sí que estaba obligado a hacerlo y entonces ha llegado una sentencia judicial que lo ha obligado a subir al Partido Popular que es el que gobierna ahora eso sí el Partido Socialista dice que esto lo suben los del Partido Popular pero si el ayuntamiento del Partido Popular que tanto poder de decisión tienen quisiera hacer el pago en lugar de subírselo a sus ciudadanos resultaría que le darían una subida con una penalización del 40% sobre lo que tendrían que pagar por no aplicar ese impuesto y cobrarlo directamente a los ciudadanos que eso devengaría además también en la calidad de los vecinos como decía antes Roberto y que luego intentaremos entablar alguna pregunta esta posición de la izquierda cobarde en la que tiro la china pero la escondo en la mano pues la verdad es que llama mucho la atención y encima se permite en el lujo de llamar a escracha a una concentración de alcaldes que no incendiaron nada cuando están amnistiando a los que tienen un delito pendiente de pagar que son los independentistas catalanes a los que van a amnistiar gracias a la ley del otro día Villar bueno pero yo creo que aquí mi compañero de la derecha nunca mejor dicho está mezclando fuego con agua es una mezcla un poco rara aprovechamos lo catalán la ley de los catalanes si queréis hablamos después pero con respecto a lo del agua pues tú has citado un ejemplo de Toledo pero es que no es solo Toledo quien ha subido el agua ya habéis dicho o se ha dicho incluso en la pantalla antes que lo están subiendo pero lo de Toledo es por una sentencia judicial porque la alcaldesa no lo llevó a cabo y entonces ha tenido que pagar el alcalde para que es una costumbre esta de no pagar las facturas y todas las demás ciudades lo están subiendo porque porque había como que no pagar las facturas no se puede hablar desde el flanco de la izquierda desde el partido socialista hay que tener la cara de hormigón armado para que nos puedan acusar o señalar por la subida de impuestos cuando desde el año 2019 hasta la actualidad se han creado y se han subido hasta un total de 54 impuestos ahora se establece uno nuevo en la comunidad de Castilla-La Mancha cuando ya existe un impuesto de aducción del agua que pagamos todos los ayuntamientos y que en repercusión también pagan todos los ciudadanos pero esto además se da en un contexto en el que efectivamente como mencionaba hace un momento nuestros agricultores y ganaderos están protestando desde hace semanas por la asfixia económica que le tienen sometidas las administraciones y además también se produce en un contexto en el que la subida de los carburantes ha aumentado hasta un 60% en el que no llegamos a llenar la nevera todos los meses en el que el precio de la luz se ha disparado hasta límites insospechados y así sucesivamente con todos los bienes de primera necesidad hay que tener mucha cara para acusar al Partido Popular de subir ningún tipo de impuesto Roberto ¿en cuánto ha crecido el Partido Popular en los gobiernos? bueno pues por ejemplo en la provincia de Toledo hemos crecido un 35% llegando a gobernar ahora mismo al 60% de la población ahora tenéis que explicar y habéis rebajado alguna tasa en algún sitio porque es que sois especialistas en subir todos los impuestos cada vez que llegáis a algún tipo de gobierno es decir prometéis siempre bajar los impuestos y la primera medida que hace bueno pues te voy a poner el más convencional Rajoy la primera medida que hace el gobierno es subir todos los impuestos que había dicho antes de las elecciones pero entonces la gente es que quien habla cara de cemento armado quien tiene una cara que se la pisa es el que es si la creación de este impuesto se produce lente la ley por favor la he leído arriba abajo y varias veces se produce de una forma entrevelada para poder para poder paliar los recursos económicos que nos va a restar la fiesta de los independentistas en Cataluña pues hombre me parece bastante desvergonzado hombre por supuesto la condonación de los 15.000 millones de euros que se va a producir por parte del gobierno nacional a la Cataluña la vamos a pagar todos y cada uno de los ciudadanos que no pertenecemos a esa comunidad autónoma y esto es una medida contrarrestada la condonación de la deuda con las comunidades autónomas no es ningún privilegio condonar la deuda a los catalanes por favor Antonio dilo como debe ser un momentito vamos a quedarnos venimos de Cataluña para acá a los espectadores que se están quedando a estas horas de la noche les interesa saber que es lo suyo el agua de Pelaustán el agua de Pelaustán ¿qué tal el agua tenéis en Pelaustán? excepcional ¿sí? excepcional sierra de San Vicente sierra de San Vicente también no llega de picadas y además presumiblemente tenemos unos acuíferos unos pozos y unos caños que es un agua excepcional y de una calidad pues oye presumiblemente muy buena que preguntarle a Roberto pero yo te voy a hacer la primera ¿qué actuaciones a Roberto García crees que son necesarias para revitalizar los pueblos de la provincia de Toledo? es decir le hace infraestructuras empleo no sé si carreteras caminos cultura ¿qué actuaciones crees que son necesarias y que hay que exigir a las administraciones que tengan la llave de esta para arreglarlo en los pueblos tú como alcalde de la provincia de Toledo? tenemos la enorme fortuna de vivir en una provincia que es enormemente diversa desde sus comarcas o desde sus extremos hablando por ejemplo desde Oropesa hasta Quintana Roo nada tiene que ver un pueblo con el otro ni siquiera la idiosincrasia en la que se reproduce su día a día pero bueno para hablar en términos generales fundamentalmente pues efectivamente necesitamos un plan de choque contra la despoblación que es fundamental tenemos muchísimas de las zonas sobre todo de sierra y de pueblos de mar del interior que están sufriendo un abandono generalizado en materia de carreteras en materia de comunicaciones sobre todo en vías de autobuses y en comunicaciones de transportes públicos que hacen que la población de estos municipios no puedan desplazarse a las grandes urbes o a los pueblos de cabecera por ejemplo para asistir al médico para hacer sus compras cotidianas etcétera etcétera pero si tuviéramos que hacer frente a uno de los grandísimos una prioridad a uno de los grandísimos problemas que estamos sufriendo actualmente yo también mencionaría el de la sanidad y el de la atención primaria que es lamentable la que tenemos que estar afrontando en los municipios especialmente los de menor tamaño ¿qué es lo que pasa? ¿cuáles ejemplos? bueno pues te voy a poner un ejemplo ahora que puedo hablar insisto desde primera persona y desde la gestión municipal lo que tenemos es un servicio recortado de días en los que el médico atiende en nuestros pueblos y además de tener pocos días también han reducido el tramo de horas en los que prestan este servicio sanitario a nuestros vecinos los pueblos del interior de los que estamos reclamando y protestando constantemente que estamos sufriendo despoblación por la falta de inversión y de preocupación de las administraciones y de servicios públicos y por eso la gente se va de los pueblos porque no pueden aprovecharse con servicios públicos de calidad pues efectivamente se están quedando muy envejecidos y este tipo de población necesita un control sanitario mucho más grande y prolongado que el que puede sufrir una persona joven en mi pueblo hay un ambulatorio supongo en mi pueblo hay un ambulatorio pero que no presta solamente recibimos médicos deberíamos según el cuadrante que nos tiene establecida la Junta de Castilla y La Mancha deberíamos recibir un médico durante cuatro horas cuatro días a la semana ¿qué sucede? que entre el liberado sindical y la persona que hace guardia la noche anterior y le tocaría prestar servicios en mi municipio me quedo con solamente dos días insuficiente para las recetas y para el control sanitario de las personas con la edad más avanzada y tú que estás en la Diputación de Toledo esto es algo extendido en los pueblos de la provincia de Toledo muy extendido esta carencia sanitaria en prácticamente todos y el problema de las comunicaciones en transporte público con los autobuses que está siendo una protesta y además está siendo una necesidad que se está reproduciendo tanto en municipios grandes como en municipios pequeños al margen de las infraestructuras el tercer carril de la 42 el AVE de Madrid a Talavera o por ejemplo el gran problema que tenemos también de atascos en la 5 es fundamental para que los pueblos sigan emergiendo y creciendo que se invierta en materia de infraestructuras yo quería preguntarte también por otra infraestructura que es muy importante ahora que ya estamos entramos en la primavera llega el verano que es la sequía el tema del agua ¿crees que la provincia de Toledo tú además como también estás en la diputación provincial está lo suficientemente atendida en este sentido ¿podemos tener tranquilidad o haría falta algún tipo de actuación más para garantizar el suministro de agua? concretamente este año está siendo un año especialmente positivo en tanto en cuanto a la cantidad de lluvias y agua que se está almacenando y bueno sin ser un profundo experto en la materia me atrevería y esto ya es un atrevimiento muy grande a decir que este verano en la provincia de Toledo no vamos a tener problemas de sequía y hablamos del 2024 2025 ya veremos como viene Nacho Ruiz bien pues teniendo en cuenta que procedes de un municipio que es pertenece a esa España despoblada en proceso de despoblación en el que eso es la última trinchera que mantiene y sostiene la tradición y la cultura de nuestros pueblos de nuestro territorio sí que es cierto que en algunos lugares nos está llamando la atención la falta de seguridad y cada día menos cuerpos y fuerzas de seguridad presentes en el cierre de los cuarteles como esa inseguridad puede estar afectando también a la población rural pues es verdad ha sido muy certero ahí en el tiro Nacho porque como sabemos se están agrupando pequeños cuarteles que hay en municipios pequeños hacia otros pueblos que son mucho más grandes es decir están absorbiendo y asumiendo esas responsabilidades la comarca de Torrijos por ejemplo a la que mi municipio pertenece aunque es verdad que estamos en sierra y nuestra idiosincrasia está mucho más ligada más vinculada a Talavera o quizá a la zona sierra que al partido judicial de Torrijos pero concretamente en esta comarca o en la de la Sagra pues estamos viviendo grandes dramas de seguridad con respecto a los robos a la ocupación y a los problemas de convivencia cotidiana esto es un problema que ya los alcaldes también han puesto sobre la mesa y que auguro y adelanto sin dar tampoco mucho más detalles porque al final esto se está cociendo actualmente van a tomar medidas reivindicativas y se van a hacer grandísimas protestas de hecho los alcaldes ya están utilizando a los parlamentarios nacionales desde hace varios meses para llevar estas iniciativas al Congreso y al Senado y entre otras cosas se solicita que en Torrijos haya un puesto principal de la Guardia Civil que se aumenten los efectivos y que no se cierren los cuarteles en los pueblos porque eso presta una garantía de seguridad entre los vecinos nos queda un minuto Antonio pues ya con un minuto solamente decirle al compañero de Pelaustán que si este año no vamos a tener problema de agua ya se ha adelantado a poner más agua para los ganaderos de su pueblo está muy bien más agua no lo sé depende de lo que llevan las redes pero soy más barato pero que hay un pero que hay un pero y como representante de nuevas generaciones ¿cómo está la juventud y la política ahora mismo? ¿cómo ves entre la juventud? yo quería hacerle una pregunta pero muy breve no me importa contestar para que sea necesaria pero el alcalde de Pelaustán es alcalde del Partido Popular pero con Izquierda Unida ¿no? sí señor que es una curiosidad con Isabel O'Herrero es cierto que un republicano de récord lo estábamos comentando yo gobierno efectivamente con uno de los grandes cargos y representantes de Izquierda Unida en su historia reciente aunque no se presenta bajo esas siglas sino por una agrupación independiente tenemos un pacto un pacto de gobierno y además con nuestros detalles como son todas las coaliciones y en el que puedo presumir y digo además orgulloso que estoy muy feliz que trabajo muy a gusto y que además sobre todo del que se pretende lanzar el siguiente mensaje y es que los vecinos el pueblo y sus necesidades están por encima de las siglas políticas y de la ideología Isabel O'Herreros perdón del Partido Comunista en tiempos ahora desde Izquierda Unida presidente de la asociación Manuel Azaña de Talavera de la Reina de la provincia de Toledo y que pactó con el Partido Popular y que fue noticia a nivel nacional hombre no pasa nada porque por ejemplo Pedro Sánchez vota o sea pasa con independentistas también y con yo con gente que no pasa nada en este caso está por encima Pelaustán en el otro caso está por encima el puesto de trabajo y si esto fuera una tertulia de esas folclóricas vanitatis y Mundanas le preguntaría al alcalde de Pelaustán pero eso es con derecho a roce Don Roberto García ha sido un placer Muchísimas gracias La pregunta que se ha quedado que ha hecho Antonio González muy certera es él quería decir cómo están los cachorros entre comillas los jóvenes de las nuevas generaciones porque entonces es el presidente de la nueva generación del Partido Popular sé que tenéis más afiliados que el PSOE en la provincia de Toledo por ejemplo bueno somos la organización con más afiliados a un partido político de toda Europa y en concreto los afiliados de nuevas generaciones ahora mismo pues oye pues estamos pasando por un momento relativamente dulce porque hemos conseguido la gobernabilidad de la inmensa mayoría de los pueblos de la provincia de Toledo y además voy a verter un dato que a mí como presidente provincial como presidente provincial me gusta presumir y que me gusta también compartir con la gente cuando estoy de charla y es que hemos conseguido que haya 10 alcaldes de nuevas generaciones entre ellos el que habla 100 concejales menores de 31 años y 15 portavoces más en la provincia de Toledo por lo tanto hemos sido una pieza clave en el éxito electoral del Partido Popular de Toledo hay banquillo en el PP de la provincia de Toledo muchas gracias don Roberto muchísimas gracias y deseando volver don Nacho un placer deseo por saludado a don Antonio y a los profesores Antonio González Jerez un fuerte abrazo y hasta aquí este braserio a las puertas de una nueva semana santa con grandes celebraciones y solemnes procesiones por toda Castilla-La Bancha por las cinco capitales paso a paso y también por supuesto en la provincia de Toledo en la capital de Castilla-La Bancha en Toledo la semana santa ya espera y en Talavera de la Reina y en otras muchas localidades donde precisamente será en cada rincón se va a vivir con fervor y en esta su televisión lo podrán ver al igual que este braserillo que volveremos a encender la próxima semana hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices